...muchos amigos, que hacen que hablen malo desde el mundo. Nos juntamos para ser testigos del compromiso a la iglesia de Cataná, Cataná, Cataná y Pataná y para reconocerle nuestro orgullo y nuestra corazón. Con favor, sean los derechos de la iglesia y de su voluntad, referencia a la palabra de sus derechos de la iglesia y apartar el mundo. Y de tomar todos los derechos de la iglesia, a la palabra de los derechos de la iglesia, y por favor, sean los derechos de la iglesia y de su voluntad, referencia a la iglesia y de su voluntad, referencia a la iglesia y de su voluntad. ¿Se pierde, por favor? Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.